Como estaba planeado, hoy 20 de abril se lanzó Ubuntu 23.04 y por supuesto también se lanzaron todas sus derivadas Ubuntu, Ubuntu Studio, Subuntu pero hay un detalle a tener en cuenta en el lanzamiento de Ubuntu 23.04 y es el siguiente Resulta que en esta versión de Ubuntu 23.04 están lanzando o están probando un nuevo instalador que está escrito en Flutter F-L-U-T-E-R y creo que lo llaman ahora, el nuevo instalador se llama Subiquity recordemos que el instalador anterior se llamaba únicamente Ubiquity es decir, le pusieron una S anterior, creería yo pero hay un detalle adicional que acabo de darme cuenta y es que ahora tenemos dos imágenes ISO disponibles para hacer la instalación entonces, por ejemplo, si voy a la página de Ubuntu aquí en Descargas, en Download y aquí le digo Descargar la versión 23.04 aquí en la página oficial piden o está disponible la versión Download at 23.04 y se llama Legacy Desktop Installer este nombre Legacy o esta imagen ISO tiene aún el instalador antiguo el instalador Ubiquity de siempre en cambio, si yo voy aquí a DistroWatch el enlace que da aquí en DistroWatch que es la página que todos negamos pero que todo el mundo la usa entonces, si yo doy aquí click en la versión que tiene o que enlaza DistroWatch dice únicamente Ubuntu-23.04-desktop AMD64 y esta imagen es la imagen que tiene el nuevo instalador el instalador que está basado en Flutter y esta imagen pesa 4.7 gigas entonces yo descargué las dos imágenes de Ubuntu esta imagen que es Ubuntu-23.04-desktop AMD64 que tiene 4.6 gigas de tamaño esta viene con el nuevo instalador Flutter en cambio, la Ubuntu-23.04-desktop Legacy AMD64 esta pesa únicamente 3.6 gigas y esta contiene el instalador antiguo el Ubiquity he estado tratando de instalarla con el nuevo, con el Flutter y realmente no he podido me daban demasiados errores no podía hacerlas quería hacer el particionado manual para instalar Ubuntu junto a Fedora pero no pude y entonces por eso revisé y ya estoy haciendo la instalación usando esta imagen ISO que dice Desktop Legacy de solo 3.6 gigas que contiene el instalador de siempre y ya estoy aquí terminando la instalación creo que ya va por buen camino se está instalando y estoy haciendo la instalación de Ubuntu junto a Fedora lo intenté hacer con esta otra con la que tiene el instalador nuevo y no me funcionó ok, este es el nuevo instalador de Ubuntu se supone que ya no es Ubiquity sino que es un nuevo instalador que se está probando que está entonces para resumir Ubuntu 23.04 va a utilizar o está probando un nuevo instalador que es un instalador basado o escrito en Flutter y lo llaman ahora Ubiquity y en la tenemos una página o están disponibles las dos versiones bien sea la versión de 4.7 gigas que sería con el nuevo instalador o la versión de siempre que la llaman ahora la vi por aquí Legacy Desktop Image entonces esta tiene solo 3.6 gigas de tamaño y esta viene con el antiguo instalador entonces si tienen problemas con el nuevo instalador con el instalador escrito en Flutter pueden probar esta nueva la versión de siempre la versión que dice Legacy Inicialmente creía que Legacy se refería a que era el sistema antiguo BIOS que también tiene ese nombre Legacy y por eso no quería probarla pero después de hacer varias pruebas o varias instalaciones con esta versión que no pude entonces estoy ya probando o instalándolo con la versión Legacy así Gracias.